Hoy amanecimos con uno de esos datos de la economía de Estados Unidos que mueven los mercados, las nóminas no agrícolas del pasado mes de septiembre y un importante, un no esperado dato muy bueno de creación de empleos, fueron 254 mil empleos añadidos cuando se esperaban 147 mil. Un buen dato que refleja que la economía de ese país no está tan débil, a la par que sigue bajando la inflación, la tasa de desocupación 4.1%. Esto hace que se muevan los diferentes mercados, incluido el tipo de cambio, el peso frente al dólar, que vamos a ver cuál fue su reacción en esta gráfica en tiempo real de investing. Vea cómo venía la trayectoria y después esta baja importante, después de conocer este dato. Entonces, vemos en tiempo real el peso frente al dólar, se ubica en estos momentos en los 19.21, hace unos minutos estaba en 19.14. Gracias por ver el video.